Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el CMF Watch 2 Pro. Quizás es una marca que no conozcas porque es una marca relativamente nueva. Se trata de la segunda marca de Nothing. Nothing tampoco es una marca excesivamente conocida, pero está creciendo mucho en el mercado de los smartphones y de los auriculares y ha sacado una segunda línea de productos bajo la marca CMF de precio más asequible, pero sin renunciar al diseño ni a las prestaciones. Y este es el segundo reloj inteligente que lanza al mercado esta segunda marca de Nothing, CMF. Y en este vídeo te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Watch Pro 2 de CMF. Y si la pregunta que tú tenías pues no está en el vídeo, ponla en los comentarios, que si no yo seguro que otro usuario te la sabrá responder. Un pequeño mensaje de nuestro patrocinador que te puede saltar cuando te dé la gana y empezamos. Pero, ¿realmente vas a piratear un Windows o un Office pudiendo tener un Windows 11 profesional por 13 euros o incluso un Microsoft Office Pro auténtico y genuino y oficial desde 20 euros? Pero es que no tiene sentido. Yo te digo dónde puedes conseguirlo. Pásate por Kiss Fun, elige el producto que quieras, Windows, Office, incluso otras utilidades para tu ordenador y en 5 minutos tendrás tu clave de activación, original, genuina y oficial. Incluso puedes elegir paquetes combinados que salen más baratos. Entra en el enlace de la descripción, elige el producto que quieras y no te olvides de poner el código de descuento. Puedes pagar con tarjeta o con Paypal. Y además Kiss Fun tiene servicio de atención al cliente 24 horas los 7 días de la semana. Y si tienes algún problema con tu clave de activación, te devuelven el dinero. Pásate por la descripción y gana en seguridad con los Windows y Office originales y baratos de Kiss Fun. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla que así no se te va a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues por fin tenemos el CMF Watch Pro 2, que es un reloj que no acaba de salir. Hace un par de meses que salió, pero no quería perder la oportunidad de analizarlo porque creo que es uno de los relojes más interesantes en la gama de precio asequible que puede haber actualmente. Así que nada, vamos con la primera pregunta. ¿Está bien diseñado? Realmente el diseño es uno de los puntos fuertes de CMF y de Nothing. En este caso tenemos un diseño minimalista. Ya lo ves, es este de aquí, así clarito. Está en otros colores y en otras modalidades, pero a mí me ha llegado este gris clarito que está hecho con la caja de aluminio y atención que tiene los biseles intercambiables. Si quieres ponértelo pues así más redondeado, lo vas a poder tener redondeado si quieres o quizá en otras plataformas tipo Aliexpress, T, Moushain o no sé dónde, puedes encontrar algunos que sean compatibles. Y entonces te pones el bisel que te dé la gana y que más coincida con tu estilo. Eso es un punto muy a favor de este reloj que también tiene, atención, corona giratoria. No es habitual encontrar en un reloj de este precio una corona giratoria y además que vaya bastante bien, que no te resbale cuando tú la estás girando y tal. También tiene la correa, que es una correa de enganche estándar, aunque está también muy diseñada, muy personalizada con algunos dibujitos, algunas serigrafías, incluso por dentro pone CMF by Nothing. O sea que está todo muy cuidado, incluso el bisel también tiene la marca. Atención a la pantalla porque es una pantalla de 1,32 pulgadas. No es la típica pantalla que encontramos en los relojes de 46 milímetros, que sería de 1,43, pero en este caso la pantalla de 1,32 que es más pequeña, tiene la misma densidad de píxeles que la pantalla grande, o sea que está como más comprimido y tiene más resolución. La pantalla más pequeña con los mismos píxeles, pues más resolución. Lo que pasa es que, claro, tiene tanta resolución que hay algunos números que se ven ultra pequeños, incluso en algunos casos demasiado pequeños. Además es una pantalla que tiene 60 Hz de tasa de refresco, así que está muy bien, tenemos la fluidez asegurada y tiene un brillo de 620 nits, que no está nada mal. No es la más brillante del mundo, pero vamos a poder manejarla perfectamente en exteriores. Y además tiene brillo automático y un montonazo de esferas, alrededor de 100 esferas disponibles diseñadas por ellos, que ya ves que están diseñadas por ellos porque tienen el estilo y ese feeling de nothing, bueno, pues aquí también lo vas a encontrar. Y el peso, 48 gramos, bastante bien. Siguiente pregunta, ¿funciona con iPhone? Pues sí, la verdad es que sí, funciona con iPhone. Puedes encontrar la aplicación de CMF tanto en iOS como en Android y evidentemente también en los dispositivos nothing, los smartphones nothing, que tienen alguna pequeña característica muy sutil que les da una ligera ventaja, como por ejemplo en el obturador remoto, que cuando abres el obturador remoto en un teléfono nothing se te abre también la aplicación de cámara. En el resto de teléfonos no, bueno, luego seguiremos hablando. Siguiente pregunta, ¿puedo hacer y recibir llamadas? Pues sí, aunque no lo parezca en un reloj de esta categoría, sí, tiene hasta un teclado marcador para que tú puedas llamar al número que te dé la gana, a tus contactos, recibir llamadas, utilizar el reloj como manos libres, si es que no tienes manos libres. Así que muy bien, es un punto muy a favor. Siguiente pregunta, ¿puedo responder mensajes? Oh, pero ¿en un reloj de este precio y de esta categoría tú crees que se pueden responder mensajes? Bueno, pues no es habitual, es algo inusual, pero en este reloj sí se pueden responder a los WhatsApps que te llegan, por ejemplo, a través de una serie de frases predefinidas que tú te puedes poner en la aplicación de CMF. Entonces tú te las escribes, pim, pam, pim, pam, te escribes las que te dé la gana y tú cuando recibas un mensaje, que al principio cuando recibas la notificación y la veas en pantalla por primera vez, hoy no puedes responder, no puedes responder, pero tú no te preocupes, entras en lo que sería el apartado de notificaciones, accedes a la notificación y entonces ahí podrás responder. Creo que es un pequeño fallo del sistema operativo y es que cuando recibes la notificación por primera vez no tienes opción a responder, tienes que entrar, o al menos en un primer instante. Por lo tanto, sin problemas, tú puedes responder eligiendo la frase que tú te hayas escrito previamente, es la única forma que hay para responder y puedes hacer eso o descartar la notificación, pero bueno, es un paso importante. Siguiente pregunta, ¿tiene GPS integrado? Pues sí, tiene GPS integrado un GPS multisistema, que no es de doble banda, solo faltaría por el precio que estás pagando, pero en realidad es un GPS que funciona, yo creo que bastante bien, no sería el más perfecto y preciso y exacto del mundo, pero atención, tiene otro pequeño fallo que le he encontrado. Cuando tú inicias una sesión deportiva, tú sales al aire libre, le das a iniciar sesión deportiva y ahí se tira el reloj minutos y minutos y minutos intentando encontrar la señal del GPS. Y no es que no lo haya actualizado, eso no es problema. El problema es que sales a la calle, intentas sincronizar y no se sincroniza nunca. Y luego te cansas de esperar, le das a iniciar la sesión deportiva, aunque no esté el GPS bien fijado, y resulta que te va midiendo la distancia. Es decir, que mi teoría es que sí que sincroniza con el GPS, pero no te lo dice. Y te pone ahí el icono de que está buscando, 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 cuando en realidad ya lo ha encontrado. Y luego le he encontrado otro problemilla, que yo creo que esto se va a poder resolver fácilmente y muy pronto con una actualización de software, que es que en el resumen de carrera, cuando has salido a correr y has utilizado el GPS, no te muestra en pantalla el mapa. Te sale un espacio en negro. Yo no sé si eso es culpa de mi teléfono o es que realmente hay algún problemilla, pero que pronto va a estar arreglado a través de una actualización. Estoy segurísimo. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Pues mira, es una batería de 305 mAh que te dura hasta 11 días si utilizas el reloj de forma conservadora y hasta 8 o 9 días, según especificaciones, que yo creo que va a ser una semana, 8 o 9 días si lo usas de forma intensiva. Si usas el GPS te va a durar menos, evidentemente. Este reloj tiene 25 horas de GPS. Te puedes ir a hacer una maratón que no se te va a quedar sin batería. Lo que no tiene es carga inalámbrica, solo faltaría. Es un cargador de los típicos magnéticos que se pegan por detrás y permiten cargar el reloj en aproximadamente una hora y media. Siguiente pregunta, ¿puedo pasarle música al reloj? Pues mira, la respuesta es que lo único que puedes hacer en el reloj es controlar la música que está sonando en el teléfono. No le puedes pasar música, no le puedes pasar fotos, a pesar de que sí hay esferas donde tú le puedes personalizar y ponerle tu foto, pero no puedes sincronizar ningún álbum de fotos, ninguna carpeta que tengas en el teléfono. Eso no lo vas a poder hacer, no se puede hacer con casi ningún reloj. Lo que sí que se puede hacer normalmente es pasarle música, pero vas a poder controlar el Spotify, YouTube Music y cualquier cosa que esté sonando en el teléfono. Eso sí. Siguiente pregunta, ¿qué deportes y actividades tiene? Pues mira, tiene alrededor de 120 deportes y actividades que se pueden elegir y que se van a poder medir. Incluso si quieres, te detecta la actividad automáticamente y te la va a marcar. De estos 120 deportes hay algunos que he hecho en falta, como por ejemplo los deportes de natación. No hay ni natación en piscina ni natación en aguas abiertas y luego te diré por qué. Pero sí tiene una cosa que me ha gustado mucho, que es en la actividad de correr al aire libre y también en otras, tiene un apartado que es calentamiento. Eso es algo que a mí me gusta mucho, que lo encontrábamos en algún Huawei, en algún Garmin creo. Y aquí también lo tenemos, que es una serie de ejercicios que hay que hacer antes de empezar a correr para asegurar que no vas a tener ninguna lesión, ninguna sobrecarga ni ningún tirón que te dé por no haber calentado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Interesante. Siguiente pregunta, ¿se sincroniza con Strava? Pues sí, se sincroniza con Strava y le puedes tú transferir los datos automáticamente de tus carreras a la plataforma Strava. En tu perfil personal, dentro de la aplicación de CMF, ahí vas a poder tener la sincronización con aplicaciones de terceros, que en este caso, en mi caso al menos, solo lo puedo sincronizar con Google Health y con Strava. Pero bueno, si eres usuario de Strava, tienes esa ventaja. Enhorabuena. Siguiente pregunta, ¿tiene series de intervalos? Cuidado porque esto no es un reloj deportivo. Tiene muchas funcionalidades deportivas, pero no es un reloj deportivo tipo Garmin, Polar, Sunto, Coros, etc. En este caso, no tiene la función de series, ni mucho menos personalizables. Tampoco las tiene prefijadas, que yo sepa. Y por lo tanto, puedes hacer tus series, pero teniéndolas en mente. Haciéndolas manualmente y tal, imaginándotelas. O sea que, en este caso, no tenemos esa función y tampoco tenemos la función de conectarle una banda pectoral. Luego, cuando te diga el precio, vas a entender por qué hay muchas de estas cosas que no están. Siguiente pregunta, ¿es preciso el pulsómetro? Bueno, pues en este caso, tengo que decirte que las mediciones que da el pulsómetro suelen ser orientativas. Me ha pasado alguna vez que a la hora de iniciar una carrera, dices, uy, esto me está dando unos datos que no son normales, anormalmente altos. Y además, como tiene alertas de pulso anómalo, antes de iniciar la carrera, me sale como que tengo un pulso anómalo y me va saltando la alerta de pulso anómalo. Oye, vamos a refinar un poquito más ese algoritmo porque yo creo que tiene muchas posibilidades este pulsómetro porque además, cuando sales a correr y ves la frecuencia cardíaca media de una sesión y la frecuencia cardíaca máxima de una sesión, comparándolo con una banda pectoral, pues sí hay diferencia. No son unas mediciones ultra precisas, pero creo que son orientativas y que podrían servir para la mayoría de los corredores aficionados o de deportistas aficionados. En reposo, creo que bastante bien. Puedes medirte la frecuencia cardíaca a las 24 horas, la saturación de oxígeno en sangre también las 24 horas, el estrés, y te va a dar alertas, si tú quieres, de anomalías durante tu vida cotidiana, del día a día. Siguiente pregunta. ¿Tiene altímetro barométrico? Bueno, pues esa es una de las características que no está presente en este reloj. No te mide la altitud ni los cambios de presión, etcétera, etcétera. Para eso tendríamos que pasar a un reloj de más categoría. Siguiente pregunta. ¿Puedo pagar con el reloj? Bueno, pues en este caso también es una categoría que no tenemos. No podemos pagar con el reloj porque no tiene el chip NFC y por lo tanto no tenemos aquello de incorporarle la tarjeta de crédito, de débito y poder pagar acercándolo al datáfono. Tendremos que utilizar el teléfono para pagar o la tarjeta física o lo que te dé la gana. Siguiente pregunta. ¿Es sumergible? Pues mira, aquí es donde yo te quiero explicar por qué no tiene los deportes de natación. En primer lugar, tiene la certificación IP68. Eso quiere decir que el reloj se puede mojar, se te puede caer a la piscina y tampoco le pasará nada. Lo que pasa es que hay una letra pequeña que te dice que no nades con él, que no lo metas ni en la piscina, que no hagas cosas raras, que no te duches con él, no te metas en saunas y no practiques actividades de velocidad en el agua. Bueno, lo que se suele decir, vamos, que no puedes hacer prácticamente nada con el reloj a pesar de que sea sumergible o a pesar de que tenga la certificación IP68. Lo que no entiendo es que dentro de la lista de deportes que se pueden medir tenga moto acuática, esquí acuático, claro, pero entonces esos son deportes de mucha velocidad en el agua. Eso no tendría que estar ahí. No sé si la gente de CMF podrían revisar esto porque me parece que no es coherente que estés diciendo que no te metas en el agua y no hagas deportes de velocidad acuática y entonces luego puedas medir moto acuática o esquí acuático. Siguiente pregunta. ¿Qué tal analiza el sueño? Bueno, pues a mi entender analiza el sueño bien, correctamente, pero de una forma bastante básica. Te dice como mucho las fases del sueño, a qué hora te has levantado, a qué hora te has acostado y poca cosa más. Por lo tanto, es una medición sencilla, pero bueno, resultona y más o menos correcta. Siguiente pregunta. ¿Tiene obturador remoto? Pues sí, como te he comentado antes al inicio del vídeo, sí, tiene un obturador remoto que tú desde el reloj puedes disparar una foto del teléfono que tengas a distancia. Eso con iPhone no funciona. Atención, solo funciona con Android y además si tienes un reloj CMF o un reloj Nothing, cuando inicies el obturador remoto desde aquí, se te va a abrir la aplicación de cámara para que ya ni siquiera tengas que hacer eso. O sea que bueno, tiene un pequeño detalle a favor de los usuarios de CMF y de Nothing. Hay otra manera de disparar las fotos que es a través de los gestos. Lo que pasa es que los gestos yo ahora mismo he sido incapaz de configurar los gestos. No me funcionan los gestos en ninguno de los casos. Puedes hacer el gesto hacia adelante y hacia atrás la muñeca o puedes hacer el gesto de sacudir el brazo. En ambos casos le vas a poder dar funcionalidades de control de la música, de disparar fotos, etc. Pero he entrado y no he tenido manera de hacerlo. Quizá esto llegará en una próxima actualización. Vete a saber. Si a ti te ha funcionado y lo has conseguido, por favor, pónmelo en los comentarios. Siguiente pregunta. ¿Tiene asistente de voz? Bueno, pues sí, tiene asistente de voz, pero tiene la característica de disparar o activar el asistente de voz que tienes en el teléfono. Es decir, yo le doy aquí a toque para activar y entonces aquí se me activa. ¿Veis? En este caso lo tengo programado para Alexa, pero puedes utilizar Google o incluso Bixby si tu teléfono es un Samsung. O sea que sí funciona, pero lo que vas a hacer es despertar el asistente del teléfono. No lo tienes en el reloj. No le puedes hablar al reloj que yo sepa. Pasamos a otras utilidades que tiene el reloj porque te digo que tiene calculadora. Hay gente que busca la calculadora en el reloj y aquí la vas a tener. Tiene calendario, tiene ejercicios de respiración, tiene los típicos temporizadores, cronómetros, etc. Seguimiento del ciclo menstrual. Así que bueno, tiene unas cuantas cosillas que hace que el CMF White Pro 2 sea un reloj muy completo para lo que cuesta. Y última pregunta. ¿Cuánto cuesta? Pues ahí lo tenemos. El precio está rondando los 65 euros. Aunque depende de dónde lo compres, vas a poder utilizar que si descuentos, que si cupones, que si otras rebajas y promociones que te van a hacer bajar el reloj a un precio muy inferior. Mira en la descripción que te voy a poner un enlace a ver si lo consigues. Y si has llegado a este punto del vídeo es porque eres un super fan de Endrino Reviews y quiero que me lo demuestres a través de un comentario con un emoji de un reloj. Del reloj que quieras que tú puedas encontrar en tu teclado. Pues me gustaría ver quiénes son los mejores fans de Endrino Reviews que ven los vídeos hasta el final. Y yo te voy a devolver ese amor con un corazoncito que eso solo lo puede hacer el propietario del canal. Por lo tanto voy a decir me encanta tu mensaje y así entre todos nos repartimos el amor. Este ha sido el CMF White Pro 2. Espero que te haya gustado este vídeo y si te ha gustado recomiéndaselo a los amigos. Y si no te ha gustado a los enemigos. Hasta el próximo vídeo. Adiós.